Acerca de su currículum, es ingeniero técnico industrial, aunque ustedes no lo crean, aunque ustedes lo crean porque van a ver después que Carlos Barros hace su licenciatura en geografía e historia con especialidad en historia medieval en la Universidad de Santiago de Compostela y luego el doctorado en historia en la misma universidad con su tesis doctoral, mentalidad y revuelta en la Galicia y de Mandiña, favorables y contrarios. Y nuestro contacto precisamente con el doctor Barros surge a través de un enorme esfuerzo, un programa que él dirige, promueve, coordina, promueve, proyecta, estimula y que nos impacta a los que estamos de este lado del continente americano por cuanto en ese proyecto de historia-debate tiene reunidos a 1.600 historiadores de 24 países que están discutiendo actualmente el estado actual, el arte de la disciplina de la historia, los impactos que actualmente tiene este quehacer historiográfico y cómo se necesita de un consenso, de una coincidencia de ideas, de estudios, de trabajos para lograr coordinar mejor los trabajos historiográficos. En este sentido, Historia-debate, que es el gran proyecto que él coordine y dirige, nos permite conocer todas las posturas, todas las posibilidades y todos los retos que tiene la historia como disciplina y básicamente este encuentro que era presencial de historiadores en Santiago de Compostela, estos esfuerzos presenciales ahora se han convertido también en esfuerzos de integración y de interacción en la red. Creo que después el doctor Barros nos va a hablar al respecto. Doctor, me da mucho gusto saludarlo y pues dejo con usted la conferencia, la nueva historiografía y la enseñanza de la historia. Bien, muchas gracias por tus palabras, Melba. Saludos desde Santiago de Compostela, Galicia, España, a los docentes y alumnos del programa Modelos de Enseñanza para el Siglo XXI de la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico de Monterrey. Sí, alumnos que sabemos y docentes repartidos por toda la República Mexicana y América Latina, donde también estamos nosotros, Historia-debate. Estamos a los dos lados del Atlántico. Hoy estoy hablando yo para América Latina desde Europa y en el Seminario Historia-debate habitualmente vienen a hablar historiadores latinoamericanos para Europa y el mundo. Lo primero, hablar del título que he elegido para esta breve conferencia. La nueva historiografía. Os habrá extrañado que no hayamos empleado el término nueva historia, pero es que en Historia-debate preferimos hablar de nueva historiografía cuando nos referimos a las propuestas de nuestra red académica para la escritura de la historia en el siglo XXI por dos razones. Primero, porque promovemos y practicamos nuevas relaciones entre historiadores que no existían en el siglo pasado, en el siglo XX. Relaciones más globales, vía digital, y sobre todo, relaciones más igualitarias, América, Europa, Norte y Sur. Queremos también tener unas relaciones distintas en este siglo que comienza entre historiadores y profesores de historia, entre universidad y enseñanza media y primaria. Y ahí reconocemos que existe cierto retraso en esa comunicación entre investigación y educación de la historia. Y quisiéramos que este enlace por videoconferencia sirviera para resolver o intentar resolver ese retraso de comunicación entre investigadores y docentes de historia. Decimos también nueva historiografía, más que nueva historia, porque nos consideramos herederos críticos de la nueva historia de los años 60 y 90, significada, ejemplarizada, en las dos grandes escuelas historiográficas renovadoras del siglo XX, la Escuela de Anales y el materialismo histórico. En nuestro segundo congreso presencial, en 1999, decíamos en el folleto de convocatoria, que cuando cambia la historia, ha de cambiar la escritura de la historia. Hoy añadiríamos lo siguiente, y ha de cambiar también la enseñanza de la historia. Y es indudable que el fin del siglo XX y el comienzo del siglo XXI está suponiendo enormes cambios históricos e historiográficos. Entre el 9 del 11 de 1989, la caída del muro de Berlín, y el 11 del 9 del 2001, la caída de las Torres Gemelas de Nueva York, se ha producido un giro histórico de resultados hoy por hoy impredecibles. Nuestro gran problema es saber, sobre todo después del 11 de septiembre, si vamos hacia adelante o hacia atrás. Y la historia que se escribe y que se enseña, debe contribuir a resolver naturalmente de manera positiva, el enigma histórico producido por la caída del muro de Berlín primero y la caída de las Torres Gemelas después. Investigadores y educadores desde la historia, debemos contribuir a que de este gran cambio de civilización surja un futuro mejor para nuestros países respectivos, para nuestros continentes respectivos, para la humanidad entera. Pero vayamos a lo más concreto de esta videoconferencia. ¿Qué propuestas y experiencias de la red académica Historia Debate pueden ser útiles para enseñar historia en el siglo XXI? Tanto en América como en Europa. Porque hoy, más que nunca, el mundo es uno. El mundo académico, el mundo de la historia, el mundo de la historiografía. Voy a referirme rápidamente a cinco propuestas, cinco ideas que Historia Debate puede aportar a la enseñanza de la historia en el nuevo siglo. Tenéis más información en las 18 propuestas del manifiesto historiográfico que, por azar, si es que existe, de la historia, hemos terminado de redactar el 11 de septiembre del año 2001. Firmado por 156 historiadores, profesores de historia y algún alumno de doctorado de 20 países. Muchos de estos miembros de lo que llamamos el Grupo Manifiesto de Historia Debate son mexicanos. En la web de Historia Debate, en suma, encontraréis más información de lo que hoy voy a defender aquí. Primero, primera propuesta de Historia Debate, os va a resultar conocida el trabajo en red. El trabajo en red supone un cambio radical del sistema de intercambio académico entre diferentes departamentos, facultades, universidades e historiografías de diferentes países. Historia Debate constituye una comunidad digital de más de 2.000 historiadores suscritos a nuestras listas de correo electrónico de más de 50 países de todos los continentes. Ahí, como ya explicó la profesora Melba Julia Rivera, debatimos y consensuamos. Nos ponemos de acuerdo para las alternativas de la escritura de la historia y de la enseñanza de la historia para el siglo XXI. Os invitamos, pues, a participar de nuestra experiencia como profesores de historia, como historiadores, como alumnos. Y además, queremos aprovechar la ocasión que nos ha ofrecido el Instituto Tecnológico de Monterrey para lanzar en México y también a través de la red Historia Debate en todo el mundo la propuesta de que vosotros mismos, docentes de Historia, alumnos de Historia, creéis una nueva comunidad digital especializada en la enseñanza de la historia. Historia Debate apoyará esta iniciativa, que es imprescindible para que la enseñanza virtual de la historia, vertical, sujeta a las relaciones entre maestro y alumno, se vea compensada horizontalmente por una comunidad donde profesores e investigadores, alumnos de cualquier continente, especialidad o país, estemos en igualdad de condiciones para debatir el futuro inmediato de la historia y los modelos de enseñanza para el mundo que comienza con la caída del Mulo de Berlín, la caída de las Torres Gemelas. Una segunda experiencia que os ofrecemos y que ofrecemos a los investigadores y docentes de Europa y de América Latina es el éxito que hemos obtenido en Historia Debate para superar las escuelas historiográficas cerradas, inamovibles, absolutas. Nosotros planteamos todo a debate, nuestras propuestas son abiertas. La alternativa historiográfica que proponemos está permanentemente en construcción. Podéis decirme que eso es difícil pero posible, Historia Debate lo demuestra. Entre investigadores y profesores que constituimos la inmensa mayoría de miembros de la red académica mundial Historia Debate. Pero y entre profesores y alumnos. Nosotros proponemos enseñar y exigir que se nos enseñe, pensando ya como alumno, una historia diversa y plural de nuestra localidad, de nuestra nación respectiva, de cada continente, una historia universal, también diversa y plural, rechazando como profesores o exigiendo como alumnos cualquier verdad única sobre la historia, a sabiendas de que nosotros pensamos, investigamos y enseñamos certezas históricas. Por ejemplo, en Europa, la Revolución Francesa, que ha tenido, como sabemos, una importancia internacional a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Claro que hay diversos puntos de vista entre los agentes históricos que la promovieron, entre la Revolución y la Contrarrevolución, entre 1789, 1792, 93, 94. Claro que hay diferentes puntos de vista en cada momento historiográfico. La historia se reescribe en cada época distinta, pero lo que no podemos aceptar como investigadores o como docentes, que no existió la Revolución Francesa. La Revolución Francesa existió, pero su historia es diversa y su historia es plural. Y eso es lo que debemos enseñar a nuestros alumnos. Otra propuesta que queremos presentar a debate a esta comunidad circunstancial creada por la Universidad Virtual de Monterrey, del TEC de Monterrey, es lo que veréis en el esquema de apoyo gráfico que aparecerá ahí, diciendo lo siguiente, ciencia con sujeto, pero ciencia. Nosotros practicamos una historia como ciencia que tiene un doble sujeto. En su momento, el agente o los agentes históricos que la protagonizan. Y en cada momento posterior, o el historiador que lo va analizando y revisando, porque cada tiempo requiere un análisis y un punto de vista histórico distinto. Historia con sujeto, pero historia científica. Decimos en nuestro manifiesto que no estamos de acuerdo ni con von Ranke, ni con su objetivismo ingenuo de la historia tal como fue, ni con el subjetivismo de la posmodernidad que dice que la historia no existe, que solo existe el lenguaje. Nosotros creemos que hay una asignatura pendiente en la enseñanza y la historiografía, incluso hoy en día, y es actualizar para nuestra disciplina el concepto de ciencia. Hoy la ciencia, para un físico, para un biólogo, para un químico, no es una verdad absoluta. Lo más exacto, científicamente, hoy es la verdad relativa. Hoy sabemos que la verdad depende desde el principio de incertidumbre de Einstein, que era hace 100 años, ya lo sabemos, del sujeto conoscente. Es decir, el investigador influye en el objeto de la investigación. Por eso reivindicamos una historia diversa, una historia plural. Pero ¿y el docente? ¿El docente también influye como sujeto enseñante en la historia y en su verdad? En historia de debate pensamos que sí. Pensamos que el docente debe ser no un elemento pasivo en la transmisión de la historia entre la universidad y la enseñanza media y primaria, sino un transmisor activo entre la historiografía y los agentes históricos de hoy y del futuro que son nuestros alumnos de hoy y de mañana. Y esta es la propuesta de la nueva historiografía, porque ¿qué nos han enseñado a nosotros? ¿Qué dice la historiografía tradicional sobre la función del docente? Que debe ser el enlace entre el poder y los agentes históricos. Y eso es lo que nosotros desde la historia de debate rechazamos reivindicando la autonomía del historiador frente a las grandes editoriales, frente a los grandes medios de comunicación y sobre todo frente al poder político de cada momento. ¿Por qué? De esa manera lo que haríamos es ser nosotros la correa de transmisión del poder político de turno con los agentes históricos sociales. Y la universidad de esa manera pierde, perdería su razón de ser, de contribuir al conocimiento de una manera crítica, de una manera autónoma. Otra propuesta que queremos poner encima de la mesa a debate entre historiadores y profesores de historia es que hoy en el año 2002 es necesario hacer una historia más global en dos sentidos. La globalización ha puesto de actualidad la historia global mundial. Existe un gran interés no sólo en el presente sino hacia el pasado en estudiar la historia desde un punto de vista internacional que en cada época histórica tiene unas características distintas. Pero hay otro sentido de la historia global para el siglo XXI que no debemos olvidar es la necesidad de hacer una historia integral sintética esa historia total del marxismo y de anales asignatura pendiente que no logramos que triunfara pues hace en la historiografía de los años 60 y 70 pero que estudiando autocríticamente los motivos del fracaso de la historia total o del fracaso relativo de la historia total de Bloch o de Vilar habría que insistir cara al futuro en algo tan sencillo como esto en el mundo global que viene los historiadores no podemos fragmentar nuestra disciplina más de lo que está más bien debemos invertir el proceso de fragmentación y reconstruir los lazos entre lo económico lo social lo político lo mental entre la historia local nacional y mundial para poder ofrecer a nuestros conciudadanos una síntesis de la historia de la humanidad que facilitará una historia futura si podemos utilizar ese término a tono con la unidad del mundo global que viene por ejemplo no podemos ya explicar la historia nacional sin el contexto mundial se pueden explicar las luchas por la independencia de las repúblicas de centro y sudamérica sin la su relación con la metrópoli española sin la relación entre América y Europa no pues tampoco menos hoy y tampoco se puede estudiar la antigüedad romana o griega o el feudalismo europeo de manera local de manera en el entorno de lo que hoy son son las naciones sin la referencia internacional de cada de cada momento ambas cosas hay que hacerlas converger para que la explicación sea más científica es decir más global de la misma manera nosotros tenemos que ser capaces de investigar y de explicar a nuestros alumnos cómo se combina el sujeto individual y colectivo en la historia es otra sin la ciudad pendiente que el papel que juega lo social y lo político la gente común y los grandes hombres es difícil pero es imprescindible los historiadores españoles estamos sufriendo en nuestro país en los últimos años por parte de determinados medios de comunicación y algunos historiadores tradicionales una explicación de la transición española basada en el papel jugado por tres o cuatro personajes históricos que falsifican lo sabemos la historia del tránsito de la dictadura a la democracia en nuestro país ¿por qué? porque por intereses políticos concretos o por propia incapacidad en el caso de comunicadores que no son historiadores queda muy inevidente esa falsificación histórica y ese reto que supone para nosotros profesionales de la investigación histórica profesionales de la enseñanza de la historia para explicar la transición española o cualquier otro proceso social y político y de mentalidad complejo de una manera compleja donde entre el sujeto social y el sujeto individual en quinto y último lugar queremos ofreceros a debate pensamos que es útil la experiencia de historia a debate de recuperación del carácter crítico de la historiografía que a lo largo de los años 80 y buena parte de los 90 se ha perdido pero no de una manera irreversible seguramente por los propios errores de las historiografías más avanzadas de los años 60 y 70 en Europa y en América y nosotros queremos extender este carácter crítico de la historiografía que practicamos en historia de debate a la enseñanza de la historia y ahí es donde vosotros tenéis la palabra porque cuando hablamos nosotros en historia de debate de nueva historiografía queremos decir que es una historiografía comprometida la respuesta es tajantemente sí el siglo que comienza es un siglo donde la universidad no puede permanecer al cambio de los problemas del mundo que son atroces en el caso del llamado tercer mundo que son preocupantes en el caso del peligro de guerras que pueden transmitirse de un continente a otro que son terribles en el caso del terrorismo global la universidad no puede permanecer ajena ajeno a ese mundo que se mueve que busca que pregunta que sufre y menos la historia que se escribe la historia que se enseña decimos sí a una historiografía nueva comprometida pero pero hablamos de un compromiso muy distinto al de los años 60 y 70 hablamos de un nuevo compromiso historiográfico primero más autocrítico segundo más profesional de manera que nosotros aportemos a las ciencias sociales al mundo de la política al mundo de los movimientos sociales la verdad histórica que conocemos aunque contradiga nuestra ideología o nuestro compromiso político individual por encima de todo debe estar aquella verdad relativa pero cierta que los historiadores conocemos esa es la mejor contribución que podemos hacer por eso hablamos de un nuevo tipo de compromiso que debe reindicar en primer lugar el papel de la historia que se investiga y que se estudian nuestros centros de educación en el conjunto de la sociedad en el conjunto de las ciencias sociales que debe ser más global no podemos comprometernos solamente con lo local con lo nacional hoy es imprescindible asumir los problemas del mundo aunque sea desde los lugares más pequeños y desde el centro de enseñanza primaria o el centro de enseñanza secundaria del lugar más pequeño en la región del país aparentemente más pequeño en cualquiera de los dos continentes y sobre todo el nuevo compromiso que preconizamos se distingue del que practicamos en los años 60 y 70 porque no es determinista pensamos que no hay fines preestablecidos para la historia y nosotros historiadores que conocemos el devenir de la sociedad de la cultura de la política tenemos mucho que hacer para informar al sujeto o a los sujetos libres de la historia para contribuir con nuestro esfuerzo intelectual con nuestro esfuerzo académico en la investigación y en la docencia a que otro mundo sea posible a que otra historia sea posible a que otra universidad sea posible en total comprender el presente por el pasado comprender el pasado por el presente como decían Bloch y Fevre aquellos queridos nuestros primeros anales entre la primera y segunda guerra mundial europea pero hoy hay que añadir que desde la historia hay que analizar el presente en sí mismo que desde la historia hay que analizar los futuros alternativos para que los sujetos libres de la historia puedan elegir lo mejor para las generaciones futuras porque cada generación va a reescribir la historia y nosotros hablo siempre como historiadores e investigadores pero la inmensa mayoría al mismo tiempo somos profesores universitarios estamos formando con la generación joven el futuro de la historia asumamos entre todos la responsabilidad histórica historiográfica educativa en plano de igualdad europeos y latinoamericanos nada más y muchas gracias doctor marros muchísimas gracias por esta por estas palabras por estas inquietudes que nos plantea desde el interior de la historia y con esta preocupación que tenemos los enseñantes de historia y enseñantes de profesores de historia sabemos que hay una relación muy estrecha entre esa práctica historiográfica que está en en crisis en reconstrucción en en revisión permanente y sabemos que esa práctica afecta también nuestra forma de enseñar historia al respecto tenemos aquí algunas preguntas que nuestro auditorio quiere plantearle voy a ceder la palabra a la doctora Tere Almaguer adelante Tere doctor deseo un saludo y muchas gracias por esta conferencia me gustaría hacerle un par de preguntas ¿qué orientaciones podría darnos en cuanto al manejo didáctico del tiempo histórico? y la otra pregunta derivada está ¿en qué medida la práctica historiográfica es constructivista y cómo esta posibilidad afecta la enseñanza de la historia? bien muchas gracias por tus preguntas primero en cuanto al tiempo histórico esa idea de que la historia sólo se preocupa del pasado es una idea del siglo XIX no una idea del siglo XXI hoy el tiempo histórico se entiende se entiende como un continuo pasado presente futuro y yo decía hace un poco que hoy el presente ya es objeto de investigación desde la historia lo que llamamos en historia debate historia inmediata y otros llaman historia del tiempo presente historia actual y esa es una contribución imprescindible para entender el mundo actual es decir el enfoque histórico que debemos dar los investigadores ampliando hasta el presente más reciente el ámbito cronológico de nuestra investigación y que debemos dar los profesores de historia para explicar a nuestros alumnos lo que pasa a su alrededor desde un punto de vista histórico que es la contribución que podemos hacer también el futuro está siendo objeto de investigación menos frecuente que en el caso del presente desde el punto de vista de los historiadores y debe ser también objeto de la enseñanza lo que llamaríamos digamos una prospectiva histórica aunque en esto pienso que vamos también algo retrasados así como filósofos políticos norteamericanos como Francis Fukuyama o Huntington han elaborado en base a la historia propuestas de futuro sobre el fin de la historia o sobre el choque de civilizaciones los historiadores con más conocimiento de los datos históricos y con no menos capacidad para pensar el futuro y el presente de la historia debemos ampliar hacia adelante hacia el futuro nuestra aportación al conjunto de la sociedad al conjunto de las ciencias sociales y hablar de lo que decía yo en mi exposición futuros alternativos desde la historia concluyo pasado presente y futuro pero no como nos lo explicaron los historiadores marxistas y analistas siempre en relación con el pasado sino el tiempo histórico y también hay que hacerlo pivotar sobre el presente y sobre el futuro con historiadores desde la historia pero poniendo al mismo nivel el pasado el presente y el futuro respecto a la pregunta sobre el constructivismo de la historia y de la enseñanza de la historia yo diría como coordinador de historia de debate algo que una frase que empleamos con cierta frecuencia el historiador construye la historia mientras la descubre se puede decir al revés el historiador descubre la historia al mismo tiempo que la construye y podíamos aplicar eso en cierta medida al propio docente a nuestra actividad como profesores de historia es decir al enseñar la historia la estamos construyendo salvo un profesor de historia tradicional que recurra a lo memorístico para transmitir los conocimientos y que sea crítico con los propios conocimientos que está transmitiendo cosa que deseo que no sea el caso vuestro porque estoy en la creencia de que todos nos colocamos en ese proceso hacia adelante de recuperar lo mejor de nuestra tradición pedagógica historiográfica con vistas al futuro quería acabar esta pregunta con un llamado final cuando nosotros hablamos de construir la historia como investigadores y construir la historia como docentes volvemos al punto de siempre la necesaria colaboración entre historiadores y pedagogos entre investigación y enseñanza sobre todo por la importancia que tendría esta colaboración en un aspecto en una dirección que existe en muy poca medida o casi no existe es decir relaciones entre universidad y enseñanza secundaria y primaria yo quiero reconocer aquí públicamente que en la enseñanza secundaria y primaria los colegas que explican la historia suelen tener una inquietud y lo digo autocríticamente por la didáctica mayor que los profesores de universidad y además ellos están en contacto con las generaciones más jóvenes que son las que van a marcar la historiografía del futuro más inmediato por lo tanto reitero aquí como he hecho ya en mi exposición inicial esa necesaria colaboración desde el maestro de escuela en cualquier montaña del suroeste mexicano por ejemplo hasta una universidad europea que a mí me toca representar en este contacto digital con vosotros espero que lo logremos tenemos todavía unos minutos y quisiéramos aprovechar para plantear una pregunta doctor en nuestras prácticas escolares generalmente el profesor que tenemos para primaria o para secundaria incluso para bachillerato es un profesor que llega desde estudios del derecho incluso desde la literatura o llega porque es sociólogo o estudió sociología es un profesor que estudió relaciones internacionales entonces ¿qué tanto qué tanto es importante que el profesor que enseña historia tenga un conocimiento sobre historia sobre historiografía y teoría de la historia sí yo creo que es imprescindible no sólo para un profesor que venga de otra disciplina que no sea la historia sino también para los propios profesores formados en historia en la universidad yo creo que el docente debe y puede conocer los entresifos de la historia que enseña aunque sólo sea por curiosidad y por la ambición de ser buen profesor debemos cuando enseñamos a nuestros alumnos aunque sean los alumnos más pequeños saber por qué ese enfoque por qué ese tema por qué esa interpretación que aparece en los libros que le damos a los alumnos para estudiar porque si el docente no sabe historia difícilmente el alumno puede acumular algún conocimiento histórico porque si el docente no piensa la historia difícilmente el alumno va a aprender a pensar la historia y a ser un sujeto libre crítico de la historia yo creo que incluso en aquellos países que en alguna que en alguna medida sucede en todos los países estamos estamos obligados sobre todo en los niveles inferiores de nuestro sistema docente a utilizar textos oficiales a veces obligatorios incluso en ese caso es posible una enseñanza y un aprendizaje crítico de la historia puede ser un buen pretexto porque si tenemos un texto para obligatorio para una asignatura de historia y con intromisiones de tipo político del orden que sea que falsifican en la historia la libertad de cátedra hace posible que el historiador al mismo tiempo que explica el libro pues explica críticamente los orígenes de ese enfoque de esa interpretación y puede ser tremendamente rico en ese caso rica en ese caso la clase de historia en suma que nosotros estamos por un docente activo no pasivo a la hora de transmitir los conocimientos históricos y eso exige conocer lo que se explica y conocer lo que está detrás del telón es decir como el historiador ha utilizado determinados conceptos determinados métodos para construir ese libro ese libro ese manual que desgraciadamente en muchos casos es el paso obligatorio para que el alumno lo memorice y pase un examen aún en ese caso nosotros podemos salvar nuestro honor profesional explicando ese libro de una manera crítica y autocrítica una compañera del auditorio quiere hacerle una pregunta doctor barros es la doctora Laura Campuzano doctor barros gracias por esta conferencia nos ha tendido grandes preguntas como maestro de historia nuestros alumnos continuamente nos preguntan bueno y para que sirve la historia usted que les contesta bueno la mejor respuesta la ha dado Mark Bloch en el año 43 42 43 cuando estaba escribiendo lo que se conoce en el ámbito académico latino como introducción a la historia es decir Apolochir Apolochir de la historia un métier de historiano sabéis que ese libro lo redactó en unas condiciones muy difíciles fuera de la Francia ocupada un poco antes de morir fusilado como miembro de la resistencia contra la ocupación nazi y él iniciaba su libro introducción a la historia con la pregunta que le hizo su hijo Etienne Bloch que acaba de publicar hace poco una edición revisada de Apolochir Puglestuar Etienne le preguntaba a su padre papá para que sirve la historia y la respuesta de Mark Bloch es para vivir mejor y yo lo que añadiría es para que vivan mejor nuestras futuras generaciones la verdad no es nada sorprendente porque qué ciencia dura o blanda no responde de la misma manera cuál es sino la función de la universidad sino su utilidad social y su utilidad cultural pero creo que tiene mucho valor recordarlo porque durante mucho tiempo se dijo que la historia tenía una función pues puramente erudita ajena al tiempo que le tocaba vivir y citando de nuevo a Bloch y nuestras mejores tradiciones historiográficas hay que recordar ese proverbio árabe que él recoge en este mismo libro que todavía es útil para explicar a nuestros alumnos que es la historia y el proverbio que decía sí el historiador se parece más a su tiempo que a sus padres pues en el tiempo que nos toca vivir convulso llevemos la esperanza en el futuro la esperanza a la gente que nos rodea desde la historia muchas gracias doctor pensando en ese docente de la historia porque aquí nosotros estamos muy preocupados por el profesor que enseña historia y tenemos que estar persiguiendo a los investigadores que nos den algunas orientaciones algunas pistas que nos ayuden a mejorar nuestro trabajo en ese sentido tenemos otra pregunta de un compañero el director de la maestría en educación el doctor Manuel Flores doctor mucho gusto muchas gracias por esta presentación tan interesante aquí tengo una pregunta dice desde la perspectiva de un historiador o sea la práctica docente o sea la enseñanza la historia tiene una neutralidad tiene una neutralidad ideológica y una otra pregunta que se deriva de esta misma o sea que compromisos tiene un maestro frente a su propia actuación docente o sea hay una neutralidad ideológica en la enseñanza y que compromisos tiene este profesor frente a su actuación docente yo creo que esto de una historia neutral de un conocimiento científico neutral es una idea muy desfasada hoy en día ningún saber humano científico humanístico es neutral el mundo vivimos este mundo presente y consciente inconscientemente proyectamos nuestros valores nuestras ideas nuestras vivencias en todo lo que hacemos desde un físico hasta un antropólogo ¿cuál es nuestro compromiso? ¿cuál debería ser nuestro compromiso como docentes? enseñar a nuestros alumnos a vivir como sujetos históricos activos colectivos y libres y eso tanto en el ámbito local como nacional como continental como global no es poca cosa nuestra responsabilidad yo creo que copiando de la mejor pedagogía de nuestro tiempo nosotros deberíamos educar a nuestros alumnos y muchos lo intentamos hacer y muchos lo están haciendo en valores históricos extraer de la historia de la riqueza de la historia de cada localidad de cada región de cada país de cada continente del mundo entero aquellos ejemplos por ejemplo que nos permitan crear una conciencia patriótica de nuestros alumnos que no sea excluyente que sea incluyente yo tengo grabado de mis viajes a México a la república de México mi paso por el zócalo del distrito federal y encontrarme ahí acampados a un grupo de indígenas que decían que nosotros también somos México vosotros lo sabéis mejor que los europeos sabéis que en las historias de cada país como en la historia de México los indígenas no han ocupado en la historia oficial el papel que les corresponde a eso me refiero yo un patriotismo incluyente un patriotismo que no genere el odio y la guerra con los países y las nacionalidades que no pertenezcan a nuestro propio pasado histórico por lo tanto que esparza entre esas mentes blancas que son nuestros alumnos los valores de la paz los valores de la tolerancia los valores del compromiso hacia los demás del compromiso a los que más sufren en base a ejemplos históricos ese es nuestro compromiso como docentes siempre desde la historia siempre desde la mayor profesionalidad siempre desde el punto de vista de una universidad que tiene que saber vivir su tiempo de una manera comprometida sin renunciar a nuestra función clásica de la edad media del templo del sábado creo que he tratado de responder a esta pregunta no sé si queda alguna más estoy como le he dicho a la profesora Melba Julia Rivera a vuestra plena disposición doctor pues muchísimas gracias si quiere cerrar estas ideas de educación e historia historia como investigación historia como enseñanza un último enlace una última unión entre estos conceptos ya para cerrar esta sesión pues sí mi última palabra quería ser la siguiente hasta ahora la relación entre historia investigada e historia enseñada es unilateral predomina la investigación sobre la enseñanza la profesora Melba lo ha dicho estamos persiguiendo a los investigadores para que nos den elementos para enseñar la historia y yo os propongo reequilibrarse reequilibrar esa relación es decir que vosotros profesores de historia aunque sean en el nivel más primario nos deis pistas a nosotros de una fase decisiva de la divulgación del conocimiento histórico que nosotros generamos que es el enlace con los los sujetos históricos del futuro los alumnos más jóvenes y por lo tanto os animo a participar en nuestra red a crear si es necesario y yo creo que sería una nueva red de profesores de historia donde en un nivel de igualdad estemos como ya estamos en historia de debate profesores universitarios y profesores de enseñanza primaria y media en un nivel de igualdad estemos profesores e investigadores de historia seguro que nosotros los que principalmente nos dedicamos a la investigación histórica podemos aprender mucho y os lo decimos desde historia de debate que es una red especializada en metodología histórica historiografía teoría de la historia y relación de los historiadores con la sociedad y desde nuestro propio déficit de que aunque solemos prestarle cierta atención a la enseñanza de la historia y hay en nuestras actas del segundo congreso unas valiosas aportaciones como siempre que vienen de España y de América Latina reconozco que ahí tenemos un gran déficit ahí existe un gran vacío que vosotros podéis llenar y que nuestros profesores de enseñanza media y primaria españoles también llenan y algunos están haciendo o pueden llenar y también algunos están haciendo un esfuerzo en ese sentido cuando yo me refería al comienzo de mi exposición a relaciones igualitarias horizontales entre profesores e investigadores entre universidad y enseñanza no universitaria me refería también a esto en enriquecernos mutuamente es que nosotros sabemos los problemas que crea transmitir los conocimientos producto de nuestras investigaciones a un maestro de escuela es que no lo sabemos muchas veces ni los podemos imaginar no los tenéis que decir vosotros aún sabiendo vosotros y nosotros que divulgación y investigación no es lo mismo aún sabiendo que enseñanza universitaria enseñanza primaria y secundaria no es lo mismo porque si no ¿qué pasa con los conocimientos que nosotros generamos? llegan a donde tienen que llegar y a donde tienen que llegar a la gente que hace la historia y la gente que hace la historia somos todos pero no exclusivamente la élite universitaria no exclusivamente la élite docente pues son los pueblos enteros y son líderes pero los pueblos enteros hay que insistir en los pueblos enteros porque a veces la historia oficial se olvida de ellos nosotros de verdad no lo vamos a permitir porque somos buenos profesionales y vemos que la historia la hace todo el mundo y con eso nos valoramos el papel de los procesos naturalmente sino lo situamos que es en definitiva la labor del historiador en su justo contexto nada más y yo ofrecía fuera de de la línea fuera de la videoconferencia a Mabel Julia Rivera la posibilidad de transmitir en julio del año 2004 el tercer congreso internacional en historia de debate que celebraremos en Santiago de Compostela a la República de México y a través de la de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey espero que eso de verdad sea así y que esto sea la primera vez que nos veamos en más ocasiones bien por correo electrónico o por el mundo web en la red de historia de debate bien pues futuras videoconferencias presencialmente que no lo excluyo tampoco o en julio del año 2004 pues en el tercer congreso internacional historia de debate al que estáis ya desde ahora convocados nada más y si esta es la despedida por mi parte agradecer muy efusivamente a Melba Julia Rivera y y al curso modelos de enseñanza para el siglo XXI del TEC de Monterrey la ocasión de que también para nosotros para la red historia de debate pues pudiéramos haber realizado el primer seminario de historia de debate por videoconferencia muchas gracias también por esto y hasta la próxima ocasión muchas gracias doctor quedan abiertas todas las posibilidades será cuestión de estudiarlas agradecemos muchísimo esta participación desde Santiago de Compostela a nuestro auditorio que nos acompañó y pues un aplauso para el doctor Carlos gracias gracias